¡Hey, parceros! ¿Qué tal? Un saludito por aquí el parcero popular número 8, saludándola a todos ustedes en la mejor sedición que tenemos. ¿Cuál es? Usted es de barrio, parcero. Para que se identifique conmigo, cúchale que sí, todos somos de barrio y no lo podemos negar. Parcerito, usted es de barrio. Si usted es de los que alguna vez compró un zapato de material, parcero, y solo se los ha puesto, parcero, para paquinses, para primeras comuniones, para alguna reunión importante que tiene que ir de cachaco, de saco, de corbata, parcero, pero solo se los pone pa' eso, parcero, y para los tiene pa' metidos, parcero, en un cajón, en una bolsa de cucho, pito, y se los ha puesto, parcero, menos o más, yo qué sé, pa' ahí teo cuatro veces, parcerito. Le cuento, calidoso, que usted es de los míos, usted es de barrio.